Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de H1Z1 en Playstation 4 Una partidita en solo, en esta ocasión, muy buena partida Podemos comprobar en esta nueva actualización 1.27 Que tanto daño hace el gas, señoras y señores No digo más, no digo más, los dejo con la partida, espero que la disfruten Si es así, por favor déjenme su like, suscríbanse al canal que es totalmente gratis No cuesta absolutamente nada, aquí hay contenido todos los días de tu vida mi hermano Así que pues nada, los dejo con el gameplay ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!